Ya pasaron 40 años del desalojo de los últimos vecinos de Alcorlo y a pesar del tiempo transcurrido seguimos reuniéndonos aquí, en esta ermita, en esta colina. Este es el punto de encuentro más importante de los alcorleños y a la vez el único bastión que nos queda. Como cada primavera, desde hace ya 15 años, hoy nos hemos vuelto a reunir aquí para celebrar la fiesta de San Antonio. Es este el segundo encuentro más importante que hacemos cada año, pues el primero es en el verano, el 24 de agosto, festividad de San Bartolomé. A pesar de la ola de calor que estamos soportando estos días, este año hubo gran concurrencia de hijos y amigos, llegando a superar ampliamente el centenar de asistentes. En estos tiempos de pandemia hemos perdido algunos paisanos que habitualmente acudían a estos eventos y por ello les echamos de menos, entre ellos a Victoriano Esteban y a Miguel Ángel Fresilla. Sus nombres fueron recordados durante la humilía. La finalidad principal de este evento es fomentar las relaciones afectivas y familiares, aprovechando también el día para disfrutar del entorno y de la compañía de los descendientes y amigos del pueblo. El evento se caracteriza por celebrarse una misa y procesión del santo por los alrededores de la finca y después, en torno al mediodía, preparamos unas viandas principalmente a base de huevos fritos, carne y chorizo, con su bebida y postres correspondientes, donde a pesar de todo no falta la alegría, la colaboración y el buen hacer de las gentes. Ni qué decir tiene que a lo largo de la jornada se mezcla nuestra memoria, a la vez, gratos y tristes recuerdos. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Vamos a ver. Atención. Un minuto. Por favor. Bueno. En principio. En primer lugar. Dar las gracias a todos. Por acompañarnos este día. Que es un poco difícil. Por la temperatura que estamos soportando y demás. ¿No? Pero bueno. Que no parece que sea tan importante el tema de la temperatura. Vamos a aprovechar este día de hoy. De San Antonio. Para entregar unos diplomas a unos socios que ya les corresponde por su edad. Porque ya tienen más de 80 años. Que son los socios de honor. Entre ellos está Feliciano. Feliciano Felipe Alcorlao. María Carmen Rodríguez Barrios. José Antonio Jiménez Martín. Y Ángel Alonso Esteban. Estos socios les deberíamos haber entregado 20 diplomas el año pasado. Lo solemos hacer el día de San Maradolomé. Pero como el año pasado hubo muy poca gente por el tema de la pandemia. Pues vamos a aprovechar y lo vamos a hacer hoy. ¿Vale? Entonces bueno. Van a ir recogiendo el diploma por orden. ¿Quién es el primero? El Diploma de Feliciano. Lo recoge... No, déjalo. Eh... Felipe... Elías. El siguiente. Carmen Rodríguez Barrios, por favor. Un momento de silencio. No sé que en los caras es difícil matarles callar. Pero a las personas es un poco más fácil, ¿no? Doña Mari Carmen Rodríguez Barrios, que lo recoge también. Elías, ya que es una... El día de Pachaca es el presidente. ¿Vale? José Antonio Jiménez Martín. José Antonio Jiménez Martín. Y por último aquí el alcorneño, don Ángel Alonso Esteban. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.